Este 5 de octubre cumpleaños Alexis Dabat, Héctor Enríquez, José Yáñez Calderón, Ariane Levati y María Corina Peruchena. Desde Simplemente Corrientes le adelantamos saludo de cumpleaños. En otro orden de cosas hablamos con Alberto Medina Méndez, titular del Club de la Libertad, resultados, balances del último congreso realizado. Muy positivo porque la verdad que fueron dos jornadas muy intensas, con mucha gente, con buena concurrencia y fundamentalmente con un debate que me parece que fue muy enriquecedor, presencias significativas, el vicegobernador en el acto de apertura, el gobernador de la provincia en el cierre de la mañana del viernes, dos expresidentes de la nación como Lacalle y Franco, dos exgobernadores como Ricardo Leconte y José Antonio Romero Félix que en este último caso cerró el congreso el viernes a la noche. Creo que la verdad que nos fuimos todos muy satisfechos, muy contentos con el trabajo realizado. Siempre hay cosas para ajustar. Conclusiones Las conclusiones más importantes son que la región, que Corrientes, que el NEA, no tiene hoy una agenda para el Mercosur. Creo que eso quedó muy en evidencia, cada uno dio su impresión, pero está muy claro que no está en la agenda política, no está en la agenda económica y creo que humildemente el congreso lo que hizo fue poner arriba de la mesa el tema, obligar de alguna manera que el tema se pueda discutir, se pueda debatir, a que se fije posición y creo que ese era el objetivo principal. El congreso, que el tema se empiece a conversar. No son conclusiones vinculantes, obviamente. Para nada, porque cada uno se llevó, creo yo, su tema a la mesa, cada dirigente político, cada dirigente empresario, social, se llevó el tema para analizar y fundamentalmente fue un ámbito para escuchar, para escuchar lo que pensaban los demás, para escuchar lo que pensaban los expresidentes, gente que tiene experiencia. Y el saldo, en definitiva, como conclusión, te diría yo, que permitió escuchar un tema que no está en la agenda, que no estaba en la discusión y que de pronto ahora, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa tienen tareas para lograr. Me parece que hay mucho por hacer en Argentina para empezar a trabajar en un Mercosur que tenga futuro. ¿Qué le queda al Club de la Libertad de aquí a fin de año? Bueno, mucho por hacer en materia de tareas, con el cine de debate, con los desayunos de coyuntura, con conferencias que todavía nos quedan pendientes, un encuentro de jóvenes estudiantes de América Latina que se va a dar en Corrientes en octubre. Mucho por hacer, pero creo que el congreso nos ha dejado fundamentalmente las ganas de pensar en el año que viene y un piso bastante complicado de superar, digamos, porque me parece que se convirtió este congreso en una especie de piso que hay que superar. No va a ser fácil, fue un congreso con muchas figuras, pero bueno, ahora el desafío es nuestro, de regular esfuerzos y conseguir un mejor resultado el año que viene.